Música Música Me gusta estar más tú A tu lado Me gustan muchas cosas de las cuales me imaginas Me gusta cuando empieza el día veo tu sonrisa Me gusta complicada, complicada es la vida Alongas ojalá, alumbres muchos de mis días Mi vida, te la puedo resumir Soy un loco más feliz desde que te conocí Mis días se alumbraron de repente Los días grises vienen Tan solo por no verte, faltarte eso jamás Los días complicados que sientas que no das más Llámame tranquila que seguro voy a estar Limpiaré todas tus lágrimas aunque sean de cristal Hundiremos una a una, volveremos a empezar Presento mucho gusto, encantado de verdad La conozco hace poco, me preguntaba quizás Me deje ser quien cuide de sus noches de sueño Ser el peine que acaricia tu pelo Ser la luz, ser la noche, ser el día Ser la sol, ser la luna, ser tu guía Y si eso no te basta, te hice esta melodía Para que recuerdes que alguien piense en ti noche y día A tu lado, me gusta estar más tiempo 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 A tu lado me gusta estar más tiempo Te admiro por mis motivos y razones Somos dos locos curando corazones Una mente intranquila, provoca obsesiones Yo te traje este rap para curar mal de amores No dudes, no llores, llama en ocasiones Se detiene el tiempo como en otras dimensiones Yo te escucharé sin malas intenciones Todos sufrimos de corazón, pasamos desilusiones Déjame decirte lo que escribí, lo siento Pero nunca miento y veo como el viento No es un secreto, en estos versos Solo es bienestar que estés a mi lado Te admiro por mis motivos y razones Somos dos locos curando corazones Una mente intranquila, provoca obsesiones Yo te traje este rap para curar mal de amores No dudes, no llores, llama en ocasiones Se detiene el tiempo como en otras dimensiones Yo te escucharé sin malas intenciones Todos subimos del corazón, pasamos desilusiones La ilusión es estar más tiempo A tu lado me gusta 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 estar más que, yo consigo, me gustas gay, a tu lado me gusta estar más que, yo consigo.